Muy bien, hoy ya es lunes 11 de octubre del 2021, estamos iniciando ya la semanita de trabajo en el cual vamos a realizar muchísimas cosas. Hoy solamente vamos a estar trabajando con nuestra materia de español. ¿Qué nos va a servir para esta materia? Nos va a servir lo que es nuestro libro y la hojita que se les envió. Esa hojita podía estar impresa o dibujada en la libretita de español. Entonces eso nos va a servir y como siempre nuestro estuche con nuestro lápiz, color, borrador, eso chicos. Muy bien, vamos a iniciar ya y para eso nos vamos a saludar. ¿Con qué canción? Con la canción del Periquito Azul. ¿Listos? Podemos activar micrófonos todos para poder cantar nuestra canción del Periquito Azul. Ok, Paulina. Paulina, ¿está ahí? ¿Listo? Activamos micrófonos para cantar. Dani, ¿listo? Gustavo también, Patricio también, Patricio también. Ok, vamos a iniciar. Ahí va. En la tienda hay un Periquito Azul. Entre dos pajarito Azul. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. En la tienda hay un Periquito Azul. Entre dos pajarito Azul. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días, buenos días. Así nos saludaré. Buenos días, buenos días. Y la mano nos daré. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Manitas al frente. Manitas al frente y decimos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La tienda se va a empezar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La clase va a empezar. Muy bien, chicos. Todos desactivamos micrófonos ahora para iniciar ya con nuestra clase. Ahora sí, estamos listos para prestar atención. Acuérdense de abrir muy bien sus ojitos y también sus orejitas para nuestra clase. ¿Cuál es la letra que vamos a trabajar el día de hoy? Aquí dice letra A. Esta letra ustedes ya la conocen. Entonces, aquí está. ¿Esto qué será? Podemos observar aquí muchas letras, muchas imágenes. Esto es el abecedario, chicos. Es lo que les mencionaba. El abecedario. Como observan, tenemos letras, imágenes. ¿Pero qué será el abecedario? Vamos a ver. A ver, ok. Eli quiere participar o quiere decir algo. Eli, ¿qué pasó, Eli? Igual empieza con la A, la abecedario. ¿Por qué? Porque dice A. Muy bien, Eli. Gustavo, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Qué quiere decir? Elefante inicia con E. Elefante inicia con E y esa es una vocal, ¿verdad? Que ya conocimos muy bien, Gustavo. Ahí está, chicos. El abecedario, como mencionaron por ahí, inicia con la A. Todas estas letras que vemos aquí, las vamos a estar conociendo a lo largo de este curso. Como les mencioné, vamos a iniciar con la primera letra, que es la A. Esta ustedes ya la conocen, simplemente es muy importante recordarla. Entonces, vamos a recordar que la A es tanto una vocal como una letra del abecedario. Ahí tenemos la A, tenemos la A mayúscula y la A minúscula y tenemos un árbol, árbol. Acuérdense que árbol inicia con la A, chicos. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra A mayúscula, que es la grande y tenemos la A minúscula, que es la pequeña. Entonces, acuérdense, tenemos A mayúscula, A minúscula. ¡Eli! Vi que él hizo la manita. ¿Qué pasó, Eli? Muñeca empieza con A de muñeca. No, muñeca no empieza con A. Acuérdate que muñeca, muñeca, inicia con la M. Gustavo, ¿qué pasó, Gustavo? Abeja inicia con A. Muy bien, Gustavo. Ya que Gustavo activó su micrófono y nos dijo que abeja inicia con A, observa las siguientes imágenes que inician con la A, Gustavo. Y aquí tenemos este animalito. ¿Qué es? ¡Ardilla! 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 Muy bien, Gustavo. Siguiente, Gustavo. ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Siguiente! ¡Anillo! ¡Anillo! Muy bien, Gustavo. Gustavo ya nos ayudó con estas imágenes que inician con la A. Pero acuérdense que no solamente hay esas, sino que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más. Ejemplo. Por ejemplo, tenemos una compañera aquí, que su nombre inicia con la A y es AICA. AICA inicia con A. AICA, chicos. Entonces, ahí está. Muy bien, chicos. Esta A ya la conocemos un montón. Entonces, como les mencioné, esta clase va a ser súper corta. Solamente vamos a recordar y a repasar para iniciar ya con el abecedario. Aquí tenemos. Iniciemos con la vocal A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observen el trazo de la vocal A mayúscula, porque lo vamos a estar realizando en nuestro libro. Entonces, observen muy bien cómo se realiza para que luego ustedes lo puedan realizar. Muy bien. Aquí tenemos lo que es nuestra A mayúscula y tenemos unos números. Esos números ya los conocemos. Tenemos el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces, nos dice por aquí, entonces, que primero vamos a iniciar con una línea hacia abajo, inclinada. Ahí está. Luego, del mismo punto en donde iniciamos, vamos a realizar otra línea inclinada. Y miren, ahí ya parece que tenemos como una montaña, ¿verdad? Pero para que esa montaña sea una A mayúscula, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la partecita de en medio, ¿ya vieron? Vamos a estar realizando una línea, que es como su pancita. Entonces, colocamos la línea de esta manera y ya tenemos la A mayúscula. A mayúscula, chicos. Muy bien. Siguiente. Vamos a realizar la A minúscula, que es un poquito más sencillo. La A minúscula, como hace Israel por ahí, primero iniciamos con un circulito. Un circulito. Ahí está. Un circulito. Y después, a su costado, realizamos una pequeña línea. Y al momento de colocar la línea, ya tenemos lo que es la A minúscula. Entonces, ahí está. Es muy, muy fácil. Solamente debemos de tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a estar trazando tanto A mayúscula como A minúscula, chicos. Pero antes de pasar con nuestra primera actividad, vamos a estar escuchando a cada uno de ustedes. Porque me van a decir un objeto o nombre que inicie con la A. No se vale repetir. Entonces, voy a ir anotando por aquí para que no se repita. Ahora, entonces vamos a iniciar con Gustavo. ¿Listo, Gustavo? Algo que inicie con la A. Abeja. Abeja. Muy bien. Excelente. Uno nada más para que les des la oportunidad a los demás. Uno, uno, uno. Ya dijo abeja. Israel. Algo que inicie con la A, Israel. Araña. Araña. Muy bien. Excelente. Lo estoy anotando por aquí. Excelente, Israel. Patricio. Algo que inicie con la A, Patricio. A. Algo que inicie con la A. Puede ser nombre, animalito, color, objeto. Observa. Araña. ¿Cuál? Araña. Araña. Ya lo repitieron. Ya lo dijeron. Otro, otro, otro. Afío. Afío. ¿Qué? Afío. Afrío. Sí. O amarillo. Amarillo. Bebé. ¿Te está hablando la maestra? Frío. No, mi amor. Algo que inicie con la A. ¿Qué empieza con la A? Acuérdate. Ya pusieron algunos ejemplos hace un momento. Algo que inicie con la A. Observa tus colores. Hay unos colores que inician con la A. ¿Cómo se llama? ¿Qué color es? A. Esa empieza con la A. Azul. Azul. Muy bien, Patricio. Excelente, Patricio. Eli. Turno de Eli. ¿Algo que inicie con la A, Eli? Puedes activar el micrófono, Eli, para que te escuchemos. Acuérdate que no se puede repetir. Ya dijeron abeja, araña, azul. Eli. Arcoiris. 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 Muy bien, Eli. Excelente, Eli. Ya nos dijo otro Eli. Pau. Vamos con Pau. Pau. ¿Algo que inicie con la A, Pau? Avión. Avión. Muy bien, Pau. Excelente. Avión. Lo estoy anotando. Muy bien, Pau. Vale. Algo que inicie con la A, Vale. A ver si. A ver si abriamos. ¿Qué? Bien, la maestra. Vamos, Vale. Algo que inicie con la A. Alejandra. 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 Alejandra, muy bien. Es un nombre. Alejandra inicia con la A. Excelente, Vale. Isaí. ¿Está Isaí por allá? Isaí. Algo que inicie con la A, Isaí. Vamos, Isaí. Vamos, Isaí. Para que puedas ganar. Dale. Dale. Isa. Dile a la maestra. Uno que empieza con A. Acuérdate. Acuérdate. También hay colores. Vamos, Isaí. Algo que inicie con la A. Isaí, alza tu cabecita para que te podamos escuchar. Si no te escuchamos, tienes tu cabecita abajo. ¿Qué pasó? ¿No quieres participar? Ok, Isaí. No pasa nada, Isaí. Tranquilo. Luego pasamos de nuevo contigo. Tranquilo, Isaí. Aica. ¿Algo que inicie con la A, Aica? Solo la maestra. ¿Algo que inicie con la A, Aica? ¿Quién inicie con la que habías dicho? Yo. Aica, muy bien. Aica inicia con la A. Muy bien, Aica. Excelente. ¿Yair? ¿Yair? ¿Algo que inicie con la A, Yair? ¿Yair? 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 ¿Qué habíamos dicho? A. A. Aquí, mira. ¿Qué era? ¿Qué color es? Amarillo. Amarillo. Muy bien, Yair. Excelente. Dani. ¿Algo que inicie con la A, Dani? No. A la. A la. Muy bien. Excelente, Dani. Y entonces, mencionaron un montón de objetos ustedes. Si están prestando atención, vamos a recordarlos. Gustavo dijo abeja. Israel dijo araña. Patricio, azul. Eli, arcoiris. Pau, avión. Vale, Alejandra. Aica dijo. Aica, Yair, amarillo. Y Dani, ala. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está nuestra vocal A. Muy bien. Vamos a realizar nuestra primera actividad y van a sacar esta. Esta primera actividad. Y sus colores. Primera actividad y sus colores. Muy bien. Ahí está, Israel. Excelente, Israel. Muy bien. ¿Qué nos dice por aquí nuestra instrucción? Dice, une aquellos objetos que inician con la A, ya sea mayúscula o minúscula. Vamos a iniciar con Gustavo. Gustavo nos va a decir si el primer objeto que observa inicia con la A. Gustavo, ¿qué animalito es el que está aquí? Este. Ardilla. 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 ¿Será que ardilla inicia con la A? Sí. Sí, ¿verdad? Se inicia con la A. Entonces, lo vamos a unir. ¿De qué color lo vamos a unir, Gustavo? De color. Marrón, café. Marrón, café. Ok. Entonces, todos vamos a agarrar nuestro color café o marrón y vamos a unir la ardilla con la A. Ardilla con la A. Ardilla con la A. De color café. De color café, chicos. Ahí está. Muy bien, Aika. Excelente, Aika. Israel. Siguiente objeto, Israel. ¿Qué es? ¿Qué tenemos abajo de la ardilla? Arbol. Arbol. ¿Inicia con la A? Sí, sí. Se inicia y lo vamos a unir con la A. ¿De qué color? Verde. Verde. Ok, chicos. Todos tomamos el color verde, color verde, y vamos a unir árbol con la A. Árbol con la A. De color verde. Muy bien. ¡Patricio! Muy bien, Aika. Patricio, siguiente objeto. ¿Qué tenemos abajo del árbol? Reloj. 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 Inicia con la A. No, entonces no lo vamos a unir. Muy bien, Patricio. Gracias, Patricio. Turno de Eli. Eli, ¿qué tenemos abajo del reloj? Una abeja. Abeja. ¿Será que abeja inicia con la A? Sí, abeja. Muy bien, Eli. Excelente. ¿De qué color lo vamos a unir con la A? De color azul. ¿Cuál? Color azul. Ok, color azul, chicos. Tomamos color azul, color azul, y vamos a unir la abeja. Abeja con la A. Abeja. Color azul. Muy bien. Última imagen y nos va a ayudar Vale. ¿Lista, Vale? ¿Qué es lo que tenemos, Vale? Perro. Un perrito, ¿verdad? Un perro. Perro. ¿Inicia con la A? No. No, ¿verdad? Entonces no lo vamos a unir. Excelente, Vale. Gracias. Ya terminamos la primera actividad, chicos. Entonces ahora tomamos nuestro lápiz y vamos a escribir nuestro nombre y apellido en la parte de abajo o en donde tengamos espacio. Entonces iniciamos por ahí escribiendo nuestro nombre y apellido. Ahí está. Yo los voy observando por aquí. Muy bien. Vamos a continuar. Ya terminamos la primera actividad. Vamos con... Muy bien, Pau. Excelente, Pau. Vamos ahora con nuestra última actividad. ¿Qué nos va a servir nuestro libro de español? Nuestro libro de español. Libro de español. Y vamos a buscar la página 7. Página 7. Página 7. Ok, ¿vale? Esa vale. Página 7. Ahí está. 7. Acuérdense del número 7. Muy bien. Ok. Nuestro libro en la página 7. Ese es nuestro libro de español. Y como les dije, ya vamos a empezar a trabajar con todos los libros que tenemos. Por lo tanto, es muy importante que lo tengan a la mano. Y en dado caso de los niños que van a clases presenciales, es muy importante que mañana ya lo lleven en su mochilita para que se quede en el salón y lo podamos trabajar. Muy bien. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues tenemos lo que es nuestra vocal A, mayúscula o minúscula. Pero acuérdense que no es solamente una vocal, también es una letra que conforma el abecedario. Y al ladito tenemos unas imágenes. Israel, ¿quieres decir algo, Israel? ¿Qué pasó? ¿Verdad que elefante no comienza con A? No, elefante no inicia con A, inicia con la E. Acuérdense. Pues sí. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien, Israel, si te acuerdas. Ok, entonces estamos trabajando con la A, mayúscula y minúscula. Y observen, a un ladito tenemos un dinosaurio. ¿Ya observaron ese dinosaurio? Está de color rojo. Gustavo, ¿quieres decir algo, Gustavo? La escoba no comienza con la A. No. Son unas de la E. Muy bien, Gustavo, excelente. Este dinosaurio, como les iba mencionando, se llama, escuchen cómo se llama, porque va a estar presente en todo el libro. El dinosaurio se llama Alfonso, el dinosaurio se llama Alfonso, ese que tienen ahí en su libro de color rojo es Alfonso. Y también al otro ladito, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos árbol. Árbol, que también inicia con la A, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a estar remarcando la A, mayúscula. Acuérdense cómo se realiza la A, mayúscula. Primero, los que están aquí como de gris. Estos que están de color gris los vamos a remarcar con lápiz. Tomen su lápiz y vamos a remarcar la A, mayúscula, con mucho cuidado. Acuérdense de repetir la letra que están trabajando. En este caso tenemos por aquí A, mayúscula, A, mayúscula, A, mayúscula, A, mayúscula. Ahora, cuando terminen, levantan su manita para ver que ya están listos, chicos. Termino y levanto manita. Solamente ahora la que está como de color gris. La que está como de color gris de la A, mayúscula. Muy bien, Gustavo. Ok, Gustavo. Permíteme, Gustavo. Ok. Gustavo ya está, ya terminó de remarcar la A, mayúscula, que está en este color grisecito. Muy bien. Una vez que terminemos, abajito de la A, mayúscula, tenemos unos cuadros. En esos cuadros no hay nada. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Muy bien, Isai. ¿Listo, Isai? Vamos a estar realizando de nuevo la A, mayúscula, pero este está más complicado porque ya no tenemos ni la marquita de color gris ni tampoco puntitos. Muy bien, Eli. Entonces, vamos a ver qué tal nos va realizando la A sin seguir puntitos, sin seguir líneas. Ustedes inténtelo, que hagan la A, mayúscula, en los espacios vacíos, en los espacios vacíos que tenemos. Y vamos a repetir. A, mayúscula. A, mayúscula. A, mayúscula. A, mayúscula. A, mayúscula. Ahí está. Ok, Gustavo, listo. Gustavo, ya terminó de realizar la A, mayúscula. Los demás vamos a intentarlo. Despacito. Despacito. En cada cuadrito debe de estar la A, mayúscula. Ahí está. Despacito. Cuando terminen, levantan manita. Ok, Eli, ¿listo? Gustavo, ¿listo? Muy bien. Ahí está. Aica, ¿listo? Muy bien, Aica. Vale, ¿listo? Despacito. Si no le sale, no se desesperen. Isaí, ¿listo? Ya terminaron cinco. ¿Listo? La otra mitad. Ya terminaron cinco. Nos faltan otros cinco compañeros. Ok, acuérdense. Tenemos A, mayúscula. A, mayúscula de Alfonso y de Aica. Ok, Paulista. Ahí está. Muy bien. Los que ya terminaron, ya pueden tomar su lápiz. Muy bien, Israel. Israel, listo. Y ahora van a estar remarcando la A, minúscula. La que está con este color grisecito. La A, minúscula. Solamente esa. Ahora vamos a pasar con la siguiente. A, minúscula, A, minúscula, A, minúscula, A, minúscula, A, minúscula. A de árbol, árbol, árbol. Despacito. Vamos a hacerlo despacito para que nos salga muy bien. Gustavo, ¿listo? Muy bien, Gustavo. Gustavo. Ahí está, Gustavo. ¿Listo? Vale, ¿lista? Despacito. Listo, ok. Vale, Gustavo, ¿ya terminaron? Eli, ¿lista? ¿Lista? Dani, ¿listo? Ok. Los que ya terminaron. Israel, ¿listo? Muy bien, Israel. Los que ya terminaron van a tomar de nuevo su lápiz y ahora van a estar realizando la A, minúscula, en los cuadritos vacíos. Ustedes, ustedes solitos, ustedes solitos, ya no tenemos puntitos, ya no tenemos líneas, van a realizar la A, minúscula, despacito. Tenemos A, minúscula, A, minúscula, A, minúscula, A, minúscula. Despacito, 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 despacito. Despacito. Muy bien, cuando terminen así como Gustavo y Vale, acuérdense que donde tengan espacio van a escribir nombre y apellido. Muy bien, Dani, escribe nombre y apellido. Nombre y apellido para que su actividad ya esté lista. Nombre y apellido. Con lápiz. Con lápiz. Ahí está. Ya recordamos la A, mayúscula y minúscula. Terminamos de realizarlo y vamos a escribir nombre y apellido. Muy bien, Isaí, coloca nombre y apellido, Isaí. Vamos, Isaí, muy bien, Isaí, te quedó muy bien. Nombre y apellido. Muy bien, Gustavo. Cuando termine, ya pueden cerrar su libro y se lo van a dar a la personita que esté con ustedes para que ese libro esté bien cuidado. Guarden ese libro apenas terminen de escribir nombre y apellido para que ese libro esté bien cuidado, chicos. Y ya podemos guardar todo el material. Es todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Solamente acuérdense, los que no tenían pegado o dibujado la primera actividad, lo van a estar colocando en su libretita de español para tenerlo como evidencia. Entonces, esto es muy importante. Ahí está. Ahí está. Muy bien, veo que Patricia por ahí está escribiendo. Muy bien. Aika también. Excelente. Muy bien. Eli, ya está. Gustavo, ya está. Excelente, chicos. Y como vieron, pues fueron actividades muy facilitas. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Y ahí, ok. Aika ya terminó. Excelente, Aika. Igual, Jair. Ah, bien, el micrófono. Vale, excelente. ¿Mane? ¿Quién habló por ahí? ¿Puedo guardar esto? Si ya terminaste, Aika, ya lo puedes guardar. Muy bien, Dani. Ahí está. ¡Agua! Colocamos manitas al frente para despedirnos. Manitas al frente. Yo lo guardo. Manitas al frente. Ahí está. Y preguntamos. Dice. Hola, hola. 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 Un buen aplauso para todos ustedes que realizaron muy bien sus actividades el día de hoy. Nos vemos el miércoles que dice. ¡Suscríbete al canal!